... En los años 60, que muchos se empeñan en llamar felices... ...los jóvenes sin trabajo tenían dos salidas... ...la inmigración o intentar emular la hazaña... ...de un muchacho de Palma del Río, Manuel Benítez... ...conocido en medio mundo como el Cordobés. Aquel ídolo de masas de la década prodigiosa... ...supo cambiar la estética del robagallinas... ...por la seducción de pilotar su propia avioneta. Llegó a ser el símbolo dorado de una juventud... ...que gastaba el esparto de plaza en plaza... ...pidiendo una oportunidad. Manuel Benítez, que ha reaparecido en los ruedos... ...ha tenido su quinto hijo, apadrinado por Julio Iglesias... ...y amenaza con grabar un disco... ...fue mucho más que un heterodoxo del toreo... ...mucho más que aquel chico de flequillo libre... ...risa fácil y saltos de rano. El cordobés, entre la parodia y la inconsciente valentía... ...que da el haber vivido aprendiendo a morir... ...llegó a ser todo un emblema... ...en un país que quería soltarse el pelo. Supo llenar las plazas y las revistas del corazón... ...era recibido por el general Franco... ...y estudiado por los sociólogos progres. El involuntario símbolo de una raza... ...en la época del Tuís... ...el yeyé de la tauromaquia... ...trasplantó el espectáculo a la fiesta nacional. Aquel genuino mito erótico para extranjeras en vacaciones... ...terminó por dejarse llevar al huerto de Villalovillos... ...por una silenciosa francesa. Su vuelta, en plena era postmoderna... ...ha sido la verdadera reaparición nostálgica... ...de nuestro primer moderno vestido de luces. ...la gente se va, otros que vienen las continuarán... ...la vida sigue igual.